Vas a ponerle poquita canelita molida, miren, y ahí está el café, café de calabaza, este voy a hacer un café de calabaza, aquí tengo leche que ya la tengo en la estufa para que se vaya calentando y aquí tenemos los ingredientes, vainilla, tenemos vainilla, calabaza, este puré de calabaza, café ya disuelto en agua, este es una cucharada cafetera de café que la puse en poquita agua, aquí está y tenemos este, este que es especial para este café de calabaza, espero que les guste, este son especias para este café, se usan estas especias, pues vamos a comenzar, vamos a necesitar poquita azúcar al gusto, aquí en la leche vamos a poner 4 cucharadas de puré de calabaza, esta calabaza está cocida al vapor, miren, ahí la vamos a disolver bien, nomás que está bien caliente, le voy a bajar poquito, miren, aquí está, y vamos a agregar el café, vamos a poner muy poquita, así, de este, de este, es que no lo sé mencionar, pero aquí está, veanlo, este es para este café, eh, para este café de calabaza, te queda riquísima, miren, aquí está, al gusto, la vainilla, yo voy a poner una cucharadita, miren, vamos a poner azúcar, al gusto, eh, al gusto, la azúcar que ustedes quieran, o, bueno, es que ya es a gusto de cada quien, miren, este, este café, yo, este, yo no lo había probado, eh, mi hija lo hace para ella, ella, y ahora me regaló un café de este, me dijo, ¿quieres probar el café de calabaza? y dije, pues sí, sí quiero, y este, ella lo hace para ella, y para su familia, y me enseñó cómo hacerlo, ¿verdad? y miren, está delicioso, hace rato, me tomé un café de este, de calabaza, así, y muy delicioso, eh, y ella me dio la receta, ella me dijo, además, un video de este café, que yo hago para tomar yo, ah, pues dime cómo, miren, aquí lo estoy haciendo, porque está bien delicioso, eh, ahora para este frío de otoño, un cafecito de este de calabaza, es al gusto también ponerle esto, eh, en la, en la de esta, que yo no sé cómo se dice, cómo, cómo se, se, se lee esto, porque, pues parece que está en inglés, no lo sé, pero miren, ahí está, por si quieren hacer este café, que queda delicioso, voy a ponerle poquita más azúcar, porque a mí me gusta mucho lo dulce, se nota, se nota que me encanta lo dulce, eh, en este trastecito, este, tengo leche clave, eh, mi hija sí lo prepara, porque a ella no le gusta la crema chantilly, entonces ella le pone leche clave, pero la, para que quede la espumita, la bate bien, bien, bien batidita, así, para que quede la espumita, porque no le gusta la, la chantilly, porque es muy dulce, es, a mí me encanta lo dulce, y a mi hija no le gusta tanto lo dulce, yo si tuviera la crema, esa chantilly, yo le pongo a mi taza, ¿verdad?, pero no, miren, entonces ella en lugar de crema chantilly, le pone esta, ¿verdad?, la leche clave, bien batidita, aquí, en un trastecito, miren, un topercito chiquito, muy bonito, ahí, ella lo bate, bate bien la leche, para que tenga, este, para que sea la espumita, ¿verdad?, miren, aquí lo voy a vaciar, ahí, miren, la espumita, ¿verdad?, ahí queda, vamos a ponerle, poquita, canelita molida, miren, y ahí está, el café, ¿eh?, café de calabaza, yo espero que les guste, queda delicioso, ¿eh?, ahí está,